¡Bonito! Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad cuando no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde Que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Todo me parece bonito